Un sospechoso de robo protagonizó una fuga de película en Texas. Corría por un campo abierto seguido por un helicóptero de la policía hasta que una patrulla lo embistió buscando detenerlo, pero el pillo se paró y siguió corriendo. Sin embargo, cerca de ahí, el helicóptero aterrizó y el piloto persiguió al delincuente hasta que lo atrapó, poniendo fin a su desesperada fuga. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.